Cada quien tiene distintas cosas. Hay a quienes le asustan mucho, les dan el down los bombardeos. Hay quienes los disparos, pero hay quien los enlaces en la noche, hay quien el día le preocupa. Cada quien por su cabeza. A mí me decían, me dicen mis compañeros, que lo que me hace derrumbarme es cuando hablo por teléfono con mi familia. Porque muchas veces, no sé, pienso en Afganistán, la primera vez, la primera guerra, agarramos un teléfono satelital, nos subíamos a la azotea de donde estábamos hospedados, que era una casa que le pagamos al señor para que pudiéramos entrar. Y estaban los balazos, literalmente estábamos nosotros acostados, totalmente acostados, pecho a tierra, marcamos y hablábamos, en este caso con mi esposa, y otros conocidos. Y me dicen mis compañeros camarógrafos, periodistas, que yo paso día y medio mal después de eso. Y claro, porque agarras y hablas y no solamente escuchas su preocupación, sino, dices, puta, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? Ya, me quiero regresar. Y entonces ahí te acercas mucho a la persona que ves mal. Por ejemplo, si alguien se lleva un regaño, ¿no? Estás ahí jugándote la vida y de pronto le habla a su editor y le dice, es que lo que mandaste a una miel, ¿no? Y el cuate se viene para abajo, ¿no? Entonces estás cerca de él y terminas conociendo la profundidad íntima de tus compañeros ahí en la guerra. Entonces, pues hay más que nada una hermandad. Y te sigues viendo después, porque además es más o menos el mismo grupo de locos que vamos a todos los lugares, ¿no? Una vez te vi llorar, Loreto. Recuerden dónde fue. No creo. Nunca he llorado. Nunca he llorado frente a la cámara. No sé si fue Haití. Ha estado, se me ha quebrado la voz. Se me quebró la voz. Lo que más me recuerdan que ha impactado a colegas, amigos, una vez en Indonesia, termino de dar la nota y me volteo. O sea, yo venía narrando y la cámara venía atrás de mí. Cuando me volteo, traigo tapabocas. Y estaba hablando yo justamente del olor. Había 300 mil muertos por el tsunami. Y como que todo el mundo dijo, órale, ¿no? Y ahí Joaquín me pregunta, ¿cómo estás? Y creo que en el momento que Joaquín me pregunta en enlace, ¿cómo estás? Yo me medio vengo para abajo y le digo, es que esto es brutal. O sea, yo nunca había visto algo así. No, pero no llegué a las lágrimas. Nunca he llegado. Lo cual no está mal, ¿no? Pero nunca me ha pasado. Y la segunda vez que estaba yo transmitiendo en vivo, acababa yo de tener un hijo, lo cual eso sí me cambió brutalmente la manera de dar las noticias. Me volvió mucho más sensible. ¿Entraste a los partos? Sí, a todos. ¿Quién es que se siente uno, no? No, yo me entré con cámara para hacer algo. Pero uno no sabe ni qué hacer. Nada. Corta el cordón umbilical, te tiembla tanto a lo menos que no puedes. No lo puedes. No puedes. Se te mete la tijera hasta acá atrás, ¿no? O sea, no, no, no. Bueno, y entonces estábamos haciendo el enlace en Somalia con el tema de la hambruna, en la frontera de Kenia con Somalia. Y en eso había una manta ahí de la ONU, del programa de alimentos de la ONU, tirada, toda sucia. Y sobre la manta había un niño en sus huesos, circundado por cualquier cantidad de moscas, que decía, este niño no le queda nada de vida. Y entonces, cuando vi a ese niño, y mi hijo en ese momento tenía esa edad, me puse fatal, sobre todo porque volteo, y unos metros más adelante, en una tienda de campaña, estaba su mamá, igual, esquelética, quien, a consecuencia del hambre, ya no carburaba bien. Entonces ya estaba como moviéndose así, terrible. No, 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 no. Se me quebró la voz horrible. O sea, realmente se me quebró la voz así de que, respiras, ¿no? O sea, se te enjuagan los ojos, pero no lloras, ¿no? Te aguantas y órale a seguirle. Pero esos han sido dos momentos que yo recuerdo en lo personal que fueron muy difíciles para mí.